Maduro cuando en mayo del 2013 asumió un conjunto de compromisos con la ciudad de Los Teques que hemos venido dando cumplimiento a lo largo de este año y medio de gobierno bolivariano y chavista del presidente Nicolás Maduro. Esta última semana hemos entregado el Ateneo de Los Teques Restaurados, el distribuidor Los Lagos y hoy estamos entregando esta obra que con recursos del gobierno nacional, del Consejo Federal, ejecutada por la alcaldía, le devuelve la avenida Independencia en su primera etapa a la ciudad de Los Teques. Liberada del comercio informal que ha sido reubicado, tratado con dignidad, ampliada y especialmente priorizada para los peatones, para el ciudadano, para la ciudadana que transita por esta avenida principalísima de la ciudad de Los Teques. Pero esto es apenas el preludio de lo que viene en el año 2015. Ya lo decíamos el pasado martes, en el 2015 viene la estación del metro Ayacucho, viene la circunvalación de la Víctor Batista, viene la recuperación de Villateola como patrimonio arquitectónico, la continuidad de la recuperación de las fachadas históricas de la ciudad de Los Teques, el abasto bicentenario, de manera que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está honrando cada uno de los compromisos que aquel mayo de 2013, nuestro presidente obrero Nicolás Maduro se comprometió con nuestra amada ciudad de Los Teques.